¡Hola futboleros! ¿Cómo están? Sean bienvenidas a Viracito. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de aficionado. Como ya sabemos, en el enfrentamiento México vs Panamá, México derrotó por goleadas 3-0 Panamá, así callando bocas a panameños, quienes horas antes del partido se sentían superiores a México. Con esta victoria ante Panamá, México logró clasificar a la gran final de la Liga de Naciones con Cacá. Sin más que decir, escuchemos. Bueno señores, y México le gana 3-0 a Panamá en un partido que Panamá no metió ni las manos. Panamá, una selección que venía haciendo muy bien las cosas, futbolística y anímicamente está muy bien. Y es que la selección de Panamá no metió ni las manos. Creo que todos los aficionados imaginábamos que iba a ser un partido diferente, un partido apretado, un partido muy cerrado. Pero siendo México una de las mejores selecciones de CONCACAF, no puede llegarle a un partido dormido. Y es que Panamá no mostró nada. Se vio una selección muy chica, sin ideas y sin opciones de cómo generar. Pero es que si ve las estadísticas es un partido engañoso. Porque si ve las estadísticas, Panamá tuvo mala pelota. Hizo más tiros que México. Panamá hizo 18, México hizo 6. Solo que metió 3 goles México en esos 6. Que pudieron haber sido más. 4 o 5 goles. Tiros de esquina, Panamá 7, México 4. En estadísticas, Panamá es superior a México. Pero este resultado dice todo lo contrario. De verdad no entiendo qué pasó con Carrasquilla, pero no se vio en todo el partido. Y sabemos que Carrasquilla es uno de los mejores jugadores de CONCACAF. El momento futbolístico que está pasando es muy bueno. Pero seguimos igual. México sigue dominando en el área. Y se dio el partido que todo mundo esperaba o que todo mundo creía. La final Estados Unidos-México. Así que a ver qué pasa en este partido. Va a estar muy parejo. Creo que va a ser un partido muy cerrado. ¿Quién crees que va a ganar de estos dos? Dame tu pronóstico, crack. Como escuchamos, los aficionados tenían claro que iba a ser un partido diferente. Donde Panamá iba a dar tremenda paliza a México. Pues también dicen que México tenía para ser más. Ya que Panamá no estaba en un buen nivel. A pesar que las estadísticas decían que Panamá tenía todas las de ganar este encuentro. Pero México dominó totalmente a su rival en la cancha. Con esta victoria México vs Panamá se viene el duelo México vs Estados Unidos. Este enfrentamiento sí promete un buen partido. Va a estar parejo mis amigos. Así que no nos perdamos el partido. Chicos, ¿cuál de las dos selecciones piensa que va a ganar este enfrentamiento? Déjame saber en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte a Viralcito.